Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos de vuelta a Golden Gate Fields y por supuesto Goldswing Park y Laurel Park. ¡Disfrútenlo! Volvió la pelea y la liquidó por fuera Northern Road. Segundo Shurmayi, tercero Fabulous Star, cuarto Wilhelm Minagel, última Kofi of the Dark. A la recta final de Golden Gate Fields, mira Grace Isgara, ataca Always in Vegas por la parte central de la cacha también junto a Thys Standard y por dentro un ring, corre mucho un ring contra el 2, la lleva a Thys Standard. Que pasó al primer lugar a Thys Standard, es punta, ataca ahora Always in Vegas por fuera, Always in Vegas contra Thys Standard que se defiende, domina Thys Standard, Always in Vegas por fuera y Minagel a la liquidó en raya el 4. Segundo Thys Standard, tercero Riddick, cuarto para Grace Isgara. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! River Howe que se defiende y Colby de One trata de volar en los metros finales, domina el uno, River Howe, va a ganar River Howe de punta a punta, aquí está la raya, ganó River Howe, segundo para Colby de One, tercero Noticierra, cuarto para Hitayama, último para Rocket Full. Y viene a buscarlo por la parte externa mientras que Forsheak mejora desde el tercer lugar cuando ingresan ya a la recta final de Goldega y Phil, LeBay por dentro se defiende en punta, ataca Jimmy G, Jimmy G por la parte externa contra LeBay, ha pasado el número dos, el ejemplar Jimmy G insiste, LeBay nuevamente por dentro, LeBay por dentro, Jimmy G por fuera, cabeza a cabeza, LeBay regresa a la pelea y saca medio cuerpo, va a ganar LeBay, ganó LeBay número tres, segundo Jimmy G, tercero Forsheak, cuarto Gabriel, quinto de The Views Detective, último para Gentemal Secret. LeBay 17 con 40, ganador sorprendiendo, le faltan 24 con 40, la trifecta 22 con 5, el de Yorra 92 con 20, el pick 3 con 50, 66 con 65. El último quedó, la llegó a Tim Maysen mientras que Silver Square de esta última ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, está en punta Miss Suisse, allá viene el cuatro, Friend of Austin por la parte central de la cancha, corriendo mucho, Friend of Austin está pasando a dominar la competencia, ahora se lanza Lucy Blaine por la parte central de la cancha, pero ha pasado a liquidar la número cuatro en su debut, la de Jonathan Juan, muy fácil, va a ganar Friend of Austin, ganó Friend of Austin con Kyler Frye. Segundo para el Suisse Blaine, tercero el cinco, Tito Einstein, cuarto para la llegó a Miss Suisse. Trata de desplazar Ixalexus por fuera, también tercio en la pelea, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, Miss Voloktus por dentro, Kainans por la parte central de la cancha, sigue insistiendo desde el fondo, Warmo Kassin trata de meterse en la pelea, pasó Kainans al primer lugar, se queda en el segundo, el cinco, y Music Bay viene volando por la parte externa, Music Bay contra Kainans, domina Kainans, Music Bay, Max a la liquida, Music Bay número uno, segundo Kainans, tercero para Ixalexus, cuarto para Warmo Kassin. El ganador le saca 30 con 10, la trifecta 79 con 35, el Daily Doble 62 con 40, el Pick 3 siendo 97 con 55, la superfecta 45 con 96. En la última colocación, One Salty Dog está adelante, lo sigue presionando Tonerron, Power Time Blue trata de meterse en la pelea y desde el fondo el 10, Drill Time mejora bastante, dominando el esemparo, One Salty Dog insiste a Tonerron por la parte central de la cancha y el que corre mucho por fuera es Drill Time, por la parte exterior de la cancha domina, One Salty Dog, Drill Time por la parte externa, viene quinto pero corre mucho por fuera, Drill Time es inmenso, los paso de viaje con las gringos, la gana Drill Time, segundo para Player Warrior, tercera One Salty Dog, que gran carrera de David López. ... ganador para Drill Time, la exacta 30 con 30, la trifecta 97 con 35, el Daily Doble con el retirado de última hora 9 con 40, con el ganador 108 con 60, el Pick 3 con el retirado de última hora... Nos vemos mañana viernes para seguir disfrutando de las carreras de Ypica TV con todo el equipo acá por Goldstream Park. ...